Nena, ¿qué te pasó? Te veo muy caída. Y cuando le digo que me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Pero te vio un médico? No, estoy a dieta, nada más me voy a poner un bien. Bueno, escúchame, ¿por qué no abrimos las ventanas? No, no, tengo frío. Es muy deprimente el lugar. Y así estoy deprimida. Bueno, está bien, sí. Si a vos se te ocurre que podés estar así, en total no tenemos nada que leer. ¿Qué es? Es un material que te va a interesar. Me lo mandaron de España. Muy revelador, un DVD. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Ahí de qué se trata? Ya vas a ver. ¡Disfrútalo! Cuando nos interrogaron al chiqui, este dijo que no había salido en toda la noche de su casa. Tremenda mansión. Era de un jugador estrés, esa nena. ¿Los investigadores cuando buscaron las cámaras? No encontraron nada, exacto. Es lo de siempre. El guardián de la casa después le vendió la información a la policía. Ah, pues mira vos. Es indudable que ese coche que está saliendo ahí es el del chiqui. No se ve quién maneja, pequeño detalle. Bueno, pero tiene vidrio polarizado, nena. Es lógico. Es un jugador famoso. Acá sabe el control. Fíjate, ahí tenemos la fecha del asesinato y el horario. Está en la franja donde se maneja el momento en que lo mataron a capa. El último llamado de capa fue la policía, si malo recuerdo. A las 23 y 15. Y a las 2 de la mañana encontraron el cuerpo. Y a las 3 apareció el forense y dijo que llevaba muertos más o menos entre 3 y 4 horas. De acuerdo a ese cálculo, lo mataron entre las 23 y 15 y la medianoche. Y a las 23 y 20 salió el auto de chiqui de la casa. Estoy impresionado. Viste, yo sabía que te iba a impresionar, pero son pruebas contundentes. Si no fue el chiqui que salió de esa casa, es alguien de su entorno. Alguien muy conocido por él. Bueno, muy bien. Repasando entonces. La persona que salió dentro de ese auto que desconocemos por culpa de los vidrios polarizados. Ok, no sabemos quién es. ¿De qué estás leyendo? La declaración del chiqui donde dice... Que él estaba en la casa cuando mataron a Capa. Y ratificó Marga y el mono también. Bueno, y la mucama. Sí, la mucama. La mucama también. Ahora entiendo todo. Salud. Salud. Igual quiero aclarar una cosa. Vas a estar casado, pero no castrado, ¿no? Obvio. Eso. Obvio. Y ahora que estamos entre hombres, yo creo que es momento de que puedas blanquear, de que nos diga la verdad todo. Estás embarazada, Marga. Uy, Dios, me van a romper la bola toda la vida con esto. No estás embarazada. No estás embarazada. Pero da para pensar, da para pensar. Porque pusieron la fecha tan rápido. Estás tan decidido. Yendo para adelante como... Así todo bronceado, todo lindo. ¿O no? Sí, no, pero bronceado es porque estuvimos en el campo con el monito. Lindo por eso. Lindo por eso. Lindo por sexo. Salud. Che, pará. Y otra cosa te quiero comentar. Ah, está, está. Charleta. No, no, la verdad que me preocupa el tema en que te estás metiendo. Digo, ahora que vas a estar casado, vamos a seguir saliendo juntos, vamos a seguir... No me vas a dejar rengo. Vos lo vas a salir por la vida, ¿qué? ¿Para no lo ves un hombre de hogar, chiqui? No sé de qué se ríen. Yo no veo a nadie como hombre de hogar, ¿eh? Yo no me caso. A vos no te veo, Nino, con Giselle, hombre. A vos directamente, monito, disculpame, pero no te veo con una chica, o sea, apurate. A vos con Vanina no te veo tampoco. De hogar, no, no. Con mía, no. ¿No? No. ¿Qué pasa es que yo la respeto mucho? Sí, no, la respetás tanto que ni siquiera la llevas hasta la cama. Bueno, ustedes se ríen porque tal vez no van a entender, pero seguramente chiqui sí me va a entender. Porque cuando uno elige a una mujer, una verdadera mujer, en general hace locuras por ellas, ¿no? Las espera. Bueno, en el peor de los casos, se casa. ¿Sabes? Qué golazo ese. Peor de los casos, peor de los casos. Marga y el mono son cómplices. Pero están cubriendo al chiqui y están apretando la mucama para que no diga absolutamente nada. Este es el compromiso que está teniendo el chiqui comarga. Por eso se está casando con ella. Pero escuchá, mamá, ¿de qué estás hablando? Por eso se está casando con ella. ¿Pero qué estás hablando? Pero, ¿estás en el caso? ¿O estás más metida en la situación sentimental del chiqui? No, no se da cuenta que cierra todo. Perfectamente cierra todo. Le pido, por favor, una cosa. De esto lo que acabamos de ver, que no se entere nadie. Pero, por supuesto. ¿Qué pasa, nena? ¡Mirta! Un poquito más de hidrato. Nada más que eso. Solo lo blanco o lo marido. ¿Me traes el dulcecito ese orgánico que me regaló Silvita, por favor? Sí, ya te lo traigo. Ojo, ¿no? Con el dulce orgánico que no creas que por ser orgánico no engorda, ¿eh? No, y tenés que entrar en el pesquirito. No me digas así, porque no me importa. Tampoco es que la mega fiesta y estamos organizando un super evento. Es un casamiento sencillo. Pero solo te casás una vez. Bueno, vos te casaste varias veces. Tienes razón. Ah, bueno, mi amor, pero a ustedes no les va a pasar eso. Ustedes se van a casar para toda la vida, van a ser felices y van a tener muchos hijitos. ¡Ay, cuchillito! No, no, para un gato. No, no, deja tener una cuchara, dale. Probálo. Ya la no es para ti, les quiero un cuchillito. Quiero algo sencillo, ser opomposo. Tranquilo, sencillo, humilde como nosotros. No, la verdad es que estoy sorprendido. Que digas humilde como nosotros, vos, eso es una cosa de loco. ¿Te estás riendo? De verdad. Me pareció que te reíste. No, me encanta. No, no, pero está, está, está bien. Yo no puedo creer que la marca que conocí esté diciendo las cosas que está diciendo. Mi amor, porque te amo, vive y aprenderás. De eso se trata. Estuvimos demasiado expuestos últimamente como para hacer un casamiento. No me parece. No, 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 no. Ya sé, mi amor. Yo te amo. Eso es lo más importante. Yo quiero ser la señora de Cristian Flores. Quiero ser la señora de Flores. Cuchillito. Bien. ¿Y a dónde piensan vivir? Porque el casado casa quiere, ¿no? La verdad que no lo pensamos todavía, pero ya lo vamos a resolver. ¿No? Total. Total, total. ¿Qué es gatetita, vos? No, gracias. Estoy mal del estómago todavía. Eso es porque yo no te hago el desayuno. ¿Te acuerdas cuando te hacía el desayuno yo? No, no me hiciste ningún desayuno. Ah, no te hice ningún desayuno. Yo lo recuerdo, ¿no? Cómo sos, ¿eh? Cómo sos. Y tu cumpleaños anterior, no. El anterior, tu antecumpleaños. ¿Quién te llevó del ayunito en una bandejita, todo con cositas, a la cama? ¿Quién? ¿Quién te lo llevó? Sí, bueno, vos me lo llevaste. Pero porque lo pediste por delivery. Es un detalle igual, pero es un detalle. Un detalle, pero la bandeja armada por delivery. ¿De qué detalle? ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? ¿Yo? Sí, sos exigente. Todo el tiempo pará. Yo estoy pensando en vos todo el tiempo. No piense tanto en mí. Vamos a seguir discutiendo. Yo te extraño mucho a vos, si lo sabés. Y también te sueño. Y sueño que llegás todas las noches y te quitás... Bueno, no sueñes. No, 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 que no me lo cuentes, porque no quiero que sueñes conmigo. Ya está, que vamos a seguir discutiendo con esto. O sea, no me quemes más la cabeza. ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué querés que sueñes con vos? ¿Por qué lo querés decir con eso? Lo que no quiero que sueñes más conmigo. No tengo ganas de tropezarme con la misma piedra dos veces. Y ahora me decís piedra también. Me estás llamando piedra. Sí, me dijiste piedra. Se terminan siendo todos iguales. Marcos, por favor. Se hacen las personas sensibles, se hacen los tipos honestos. Pero en la primera de cambio, quiere una mina. Se da vuelta. Ya está, te meten en una trapa y sin ningún tipo de culpa. Como si una fuera una boluda. Se le cayó la... Acá, sí. Yo no sé dónde radica el fenómeno de tu acusación. No sé en qué te vas a... Es la experiencia, Marcos. ¿Qué otra cosa va a ser? No sé en qué te vas a hacer. Vení. Nada, antes de que entres a la casa necesito hablar con vos. Me parece que ayer hablamos demasiado y perdimos el tiempo, ¿no? Perdimos el tiempo, decís. Una tarde maravillosa. ¿De qué perdimos el tiempo? Fue una tarde maravillosa y parece que vos viniste con unas ganas tremendas de casarte. Torres. Sí, jefe. Novedad del caso Solange. Negativo. Voy en comisión a recoger testimonio de los allegados al masculino relacionado con la CISA. ¿Qué recate ya? ¿Qué recate ya? Estoy yendo al entrenamiento. Ahora los jugadores. Los compañeros de Walter. Muy bien. Dale para adelante, ¿eh? Ah, Torres. Sí, jefe. Escuchame. ¿Me tiene presión? Sí. Revolvé el avispero. Ayúdanos. Fíjate. Fíjate. Fíjate.